Por medio de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado de Guatemala que respete el orden constitucional del país, pues considera que está en riesgo tanto como la independencia de los poderes públicos tras las acciones del Ministerio Público contra el proceso electoral. Según explica la Comisión, se advierte un conjunto de situaciones que ejemplifican el deterioro progresivo de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho y la situación de los derechos humanos en Guatemala, entre ellas las continuas injerencias al proceso electoral. La Comisión indica en su comunicado que la democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos, por lo que urge al Estado de Guatemala a respetar y garantizar el resultado de las elecciones celebradas de manera libre y justa, y a cesar de inmediato las acciones injerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población. Así estiman que al cesar dichas acciones, Guatemala cumpliría con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.